Hey Cris, regalo pa' mis parceros, si sabe Bendito a mis socios del barrio de Antioquia Y si esas chimas nos quieren, le damos la primera vista Le llegamos de nuevo pa' que nos vuelva a ver Y si no, esa muy aleteado Nos prendemos a candela, si sabe mis parceros En saciado con la trama y el feeling Me roban la machima como a 18 Crill Modelando Philly Plain Chili Ya subimos de nivel easy No me fronten de reloj sin labrarlo la de un Richard Milly Ahora estas son modelistas argentinas, parecen a Tini Mi amor, yo fumo areta, pero si vamos pa'l PH yo le traigo su tussie Pa' que modelen pelotón en el jacuzzi Ay, qué delicia, rosadita esa pussy En la gaveta el BM, tranquilo, yo guardo la UCI Ella es un ángel, pero encima a mí se convierte en una hija de Lucifer Tenga treinta mil pa' que se compre el placer En cambio su manda tres por un marzo de Ben Pide a Louis Vuitton que pereza que es Usted no está con cualquiera, mami, usted está con Blaz Que hueputa risa, ahora mantengo parcheadito en Ibiza Tranjilito con la playa y la brisa Me hueputa la cena todo de pizza La de acá, el bendito, pasecito socio Las putas son finas, exóticas, igual que la vareta que meto Le chirro en una finca pepa, psicolor, psicodélico estoy todo tapeto Rodeado de firmas de culo famosos Que vos solo ves por Instagram Más de una que por sople lo dan Y novelora en redes solo aprieto Nítido, sisa El color me baja y me ensistema Que lo mío se disfrute en lo que yo he logrado Y me voy de putas con el Ema Que hoy ando en un spa en mi niño todo Chevrolet Y pusieron mis temas Y el que iba piloteando me dijo Socio, este quema sus temas Gas Parece farmacia y ribo, trauma, clona y metadona Si me parcho en el Yera Los gringos se vuelven locos con el polvo madona Vi la luca después de subir las aguas Si no es Fiji, mis sos son piponas Nos fuimos de misión Les dejó la G-Way y sacamos las ratonas No lo vi en si sin pensar la parto Y ahora sigue el invierto sin asco En una pieza exótica en el poble a Lady De de lactosa a la harto Y otra llego a cobrarlo La cueja no pago, a mi tiene que dármela free Si no afloja rápido y está muy pica A la chimpa me abro de aquí Si señor Lucas hay pa' gastar Y ni crea no gasto en bobadas Menos en estas groupies que se pegan pa'l VIP Llegan todas sopladas Tantos pases que ni los del barca La puse a chupar y no fue banca Le puse cachos a la polla que tenía Como huesco la daita Y estoy todo farro Pero si hay clientes pa' repartirle me avisa Que ya llego el encargo Esos gringos abusan Se mete en la mera sorpresa Y la otra toda sana Sisa y con ese manto a misa Que porque no le pa' que trago ni botella No le iba a dar su pipista Siguen comprando ropa barata Y fumando areta jaraca Que ya también lo estamos cobrando en los shows Y lo que soplan por las ñatas Lo matamos a que roba lata Y después nos vamos de piñata Y mantengo en la trampa siempre cuatro ojos Aquí no entran Sisa La K El Rime Hablano mami H El bendito Y Que se diga lo que sea temer Y las maestras te conoce Pa' mi le hablo claro Y que se pique Ah no Habla de traza Dime JP Funky Y Que la pongan como quiera Con honra Y que le ponga el chaleco de bote perfil Ja 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 La colla de nosotros no la esta aguantando nadie Que calor Ah no Estamos escopiando en mi puta mierda pa' lo aleclar Este es el remix ¿Te rompieron el casco Tompita? ¿Para contarte un casco? Si, si me lo rompieron Ay dios mio amor Dele al pie que la cosa suave lo juro Él es por ahí jugador Si Mmm Dice que solo somos amigos Mmm Pero esta noche en mi cama ella es mi mujer El man que tiene mi enemigo Y Le gusta hacerlo como puta y le pagué el motel Desde el 2020 la sigo Se enamoró desde que me pegué Pero ella sabe que me encanta bro Y si se descuida la cuesta un bebé Normal hagámoslo No somos nada Esto es pa' vacilar Llegué con camuflaje al living La saqué a bailar Una foto conmigo se te va a virar El dueño el trap El que se les metió a lo comercial Normal hagámoslo No somos nada Esto es pa' vacilar Llegué con camuflaje al living La saqué a bailar Una foto conmigo se te va a virar El dueño el trap El que se les metió a lo comercial Mi propio jefe A los 24 ya to' una F Delicado Ni a mi cucha mando refe No sé cuánto tengo en F Se me bota Ella me ama bro No hay de otra Ya las tengo loca No le metí al power Pero cuando toca toca Me sacó del barrio El blanca flow la coca Ella le dio el cuchara Se las trae en roca Nos pusimos a aplaudir como la foca Normal hagámoslo No somos nada Esto es pa' vacilar Llegué con camuflaje al living La saqué a bailar Una foto conmigo se te va a virar El dueño el trap El que se les metió a lo comercial Normal hagámoslo No somos nada Esto es pa' vacilar Llegué con camuflaje al living La saqué a bailar Una foto conmigo se te va a virar El dueño el trap El que se les metió a lo comercial Hasta el día de mi velorio Tú me vas a madre No te aguanta La puse a mamar Ella se aguanta un día al otro A llamar Usted me quiere amarrar Yo soy un estatal No voy a descachar Así que aguante No me pidas esto sin el guante Cuando adentro está la trompa El elefante Está pidiendo en helicóptero Ella traje y yo adelante Yo le puse el culo Y lo dejé con planta Normal hagámoslo No somos nada Esto es pa' vacilar Llegué con camuflaje al living La saqué a bailar Una foto conmigo se te va a virar El dueño el trap El que se les metió a lo comercial Normal hagámoslo No somos nada Esto es pa' vacilar Llegué con camuflaje al living La saqué a bailar Una foto conmigo se te va a virar El dueño el trap Un saludo Un saludo